Música 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 Oigo usted como suena la clave Digo usted como suena el amor Digo usted si la mala pastillera El ritmo que conmeme a mi corazón Oigo usted como suena la clave Digo usted como suena el amor Digo usted si la mala pastillera El ritmo que conmeme a mi corazón Última carta que va de la compañía Lleva de mi tristeza si vís cantar No sabes sufrir, no sabes sufrir No sabes llorar No sabes y como tengo el amor de tanto amar Música